¡Qué tranza perros! Pues por fin conseguí a todos los Spider-Man de No Way Home de Marvel Legends Pero en la neta ahorita no les voy a hacer ningún unboxing de estos de Spider-Man El motivo de este video es para enseñarles estos efectos que acabo de conseguir Varios de ustedes ya vieron que acabo de comenzar una nueva serie En la cual estoy poniendo diferentes figuras en batalla Y pues estos efectos de aquí me van a ayudar bastante para estas escenas Y ya sé, no tuve que haber puesto ese título en el video Pero pues como más voy a llamar su atención, ¿no? Pero no se preocupen que sí les voy a traer el unboxing de estos de Spider-Man En un rato, unos 2-3 días se las traigo para que las vean Ya tengo aquí a todos estos accesorios fuera del empaque Y ya saben, para que ustedes no tengan que quebrar sus accesorios o sus figuras en su casa Para eso estoy yo, ya quebré este accesorio de aquí Vean este anillo, le falta este botón que se me quedó ahí adentro Y de verdad fue muy fácil como se me quedó Nunca había tenido uno de estos accesorios Así que no sabía cómo jugar con él Y ahorita que ya lo sé, pues ya estoy jugando un poco Bueno, jugando con él con un poco más de cuidado con todos sus accesorios Así que les recomiendo que hagan lo mismo Tengan cuidado con estos accesorios Estos accesorios son solamente para añadir efectos a sus fotografías A sus poses o como los quieran dejar en su colección Es muy sencillo, miren, este es uno de los que más me gustó Este pequeño gancho de aquí lo agarran Y por esta parte de aquí abajo No se alcancen a lo traer bien por la cámara Pero aquí hay un pequeño orificio Y se supone que solamente se pone así Y ahí se queda ya ese efecto Y pues obviamente como es plástico transparente Pues no se hace, no se ve mal pues cuando toman la fotografía Si acaso tuvieras que editarlo Es mínima la edición que necesitas para editar este efecto Entonces no se me hace mal El accesorio que más me gustó de esta figura Fue esta cabeza Esta cabeza es para Goku, obviamente Vean como viene el cabello un poco hacia el lado Y gracias a eso, aquí tengo Este Goku no venía incluido con estos accesorios Así que tuve que sacar a Goku y a su empaque original Para que vean otros rostros Para que vean que si es compatible con este Goku Que sacó ese figure arts No recuerdo hace cuánto Creo que fue hace dos años Pero hasta ahorita todavía lo siguen sacando y sacando Es una versión que costó 35 dólares Y todavía está ese precio en Amazon He visto que de repente sube un poquito de precio Pero ya de repente otra vez vuelve a bajar los 35 dólares Ahí les voy a dejar un enlace Por si es que quieren comprarlo Si quieren conseguirlo Pero bueno, aquí está Esta es la cara original Con la que venía este cabello Y pues ya ven que si le puedo cambiar Pues diferentes caras Bueno, más bien diferentes caras Que tenga Goku Bueno, antes de seguir con los accesorios Si quiero comentarles esto de aquí Que esta cara nueva Viene con esto negro En la parte de la patilla del cabello Esta no lo trae Y pues se ve un poco raro Cuando lo miro de lado Así que pues ten cuidado con eso Si quieren tomar la fotografía Les recomiendo que lo hagan de esta manera Ya que así no se ve feo Pero pues si lo tomaran de este lado No sé, hasta parece como que Le faltan un pedazo de cabeza Lo que yo les recomiendo que hagan Es que primero quiten la extremidad Por ejemplo, en este caso voy a quitar la mano Porque quiero usar este doble efecto Entonces primero quitan la mano Y ya después acomodan el efecto O primero acomoden el efecto Y luego quiten la mano como quieran El caso es de que no tengan este plástico En lo que tiene la mano puesta en la figura Porque si no les va a pasar Lo que me pasó a mi Disculpen De que se me quebró Pero bueno, ahí está Supone que así es como tiene que ir este efecto Y ya se lo ponen en esta parte de aquí a la figura Y ya con cuidado la vuelven a meter No sé por qué es que se me quebró Si ni siquiera hice tantas fuerzas Ahorita que estaba usando la otra pieza El otro accesorio Pero supone que así tiene que ser Pues obviamente así se ve fea Por como la tengo puesta Pero solamente es para que ustedes se den una idea De cómo es que se tiene que ver Así que tengan cuidado Aún así fuera de eso A estos accesorios Solamente creo que por la cabeza de Goku Si le doy un 7 A lo demás Si no se merece un 10 La verdad Porque se ve como que es un plástico Bastante barato Y si es barato Porque pues 34 dólares Que es lo que yo pagué por estas piezas Si se me hace muy barato He visto Les voy a dejar un enlace Y de repente sube a 34 De repente sube a 38 Está entre esos dos precios Así que nomás tienen que esperar A cuanto baje a 34 dólares Que es lo más barato que yo la vi Y por eso la agarré a 34 dólares Ahí el enlace que les voy a dejar Pues ahí van a poder ver ustedes Que sube 34 38 Pero pues para que lo puedan conseguir Así que Aunque se me quebró La verdad Es un accesorio Que sí quiero en mi colección Porque eso le va a dar Mayor vividez A la nueva serie Que acabo de empezar Con las figuras de acción Así que creo que sí la necesito Y como el enlace Perdón Que les voy a dejar Es de Amazon Pues si acaso Se les llegara a quebrar O algo En realidad Amazon es muy rápido Para cambiar las piezas Solamente tienes que mandar Primero este accesorio Por ejemplo Que a mí se me quebró Lo mando primero Y ya cuando ellos lo reciben Ya me mandan en otro nuevo Así que la verdad No batallo con ellos Y ya se la saben Ahí si quieren estar viendo Esta miniserie Que estoy empezando De videos De figuras de acción Síganme Ahí las estoy subiendo En todas mis redes sociales Y la verdad Está teniendo Un muy buen recibimiento Por parte de la gente Así que espero Que les siga gustando Y ya saben Perros Ahí si quieren ver fotografías De esta figura O de alguna otra Ahí siganme En mis redes sociales Para que las vean Y de una vez Les den like Perros